Muy buenas suscripts, hoy os voy a hacer un tutorial de cómo hacer una vitrina en este caso para 48 minifiguras Aquí veis que tengo algunas minifiguras de las mías preferidas, de las mejorcitas que tengo Pues hay más huequecitos por ahí porque las iré llenando de las minifiguras propias que más me gustan o más importantes que tengan Que eso lo dejaré para otro vídeo Si queréis ver cómo he hecho esta vitrina, qué piezas he utilizado, toda de Lego, menos metracrilato Que no hay metracrilato de Lego con estas dimensiones Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo Aquí tenéis la vitrina que he construido con las piezas que yo tenía de Lego Más las que he ido consiguiendo en el Picaprick Más las que he ido consiguiendo en las webs que todos ya conocemos Pues donde venden piecitas sueltas de Lego Por eso he tardado tanto en hacer el tutorial Porque bueno, como tenía que encargarlas y venían de fuera de España algunas de ellas Pues se ha demorado un poquito Esta vitrina se puede personalizar, tiene muchísimas posibilidades Yo la he hecho a los muebles que yo tenía en el cuarto pues para las minifiguras y las cosas de Lego Pero es una vitrina que se puede personalizar Podéis crear por ejemplo una vitrina con la temática de Batman Y lo que sería pues cambiar los colores O de Superman o de Star Wars Es que tiene infinidad de posibilidades Os voy a enseñar qué piezas he utilizado Alguna técnica que he utilizado Porque no todas las minifiguras que he expuesto o que voy a exponer en la vitrina Son iguales y tienen diferentes características Por lo tanto necesitan diferente pollete pues para mantenerse la minifigura Lo único que no es de Lego es el metracrilato Que si vosotros queréis lo ponéis y si no pues no lo ponéis Pero si ponéis el metracrilato sí que estarán más protegidas vuestras minifiguras Para que no les entre polvo Pues se mantendrán preciosas y en buen estado Para empezar lo que utilicé fue bases de 32x32 y las uní En mi caso quería que fuera vertical la vitrina Si es horizontal se hace lo mismo Lo único que hay que cambiarla de dirección Y lo que utilicé pues aquí la veis es la base Que lo que he comentado en un vídeo anterior Son muy finitas y me gustaría que luego las hiciera un poquito más gordas Porque luego a la hora de hacer creaciones Si no tienen las suficientes piezas Luego no compensan bien Y es un poco lío Para hacer la vitrina están bien Lo único que luego hay que unirlas Que esa es otra parte que voy a explicar Luego he utilizado un ladrillo normal y corriente En este caso eran los que tenía De 2x6 que pude conseguir en el pick-up brick Y bueno no me daba para todo el tamaño Así que fui utilizando las que iba teniendo Pero si podéis que sean las más largas posibles Y iguales de cantidad de stud Pues mejor De las planas también utilicé pues alrededor las que tenía En este caso las que más tenían en azul clarito Y fue la que utilicé Luego utilicé otra capa de ladrillo Y luego ya fue este tipo de pieza Que es la que va a hacer un poco de marco Y también de dónde va a ir el metracrilato Ahí lo vamos a meter Lo vamos a poner ahí Y va a hacer que no se caiga Y las minifiguras estén protegidas De estas piezas os voy a enseñar una variante más Que también me hubiera gustado conseguir Pero al final me decidí por estas Porque las vi en la tienda que eran transparentes Y dije pues vamos a ver qué tal quedan transparentes Y por eso pues las cogí De estas podéis cogerlas también Las hay de 4 He de deciros que he tenido que adaptar Un poco la creación de la vitrina Al tamaño del metracrilato Que yo tenía un poco pues para reciclarlo Pero vosotros podéis hacer la vitrina tranquilamente Y luego coger las medidas Para que os corten el metracrilato a medida Las alternativas para hacer lo que es el marco Donde va a ir luego el metracrilato Pues os voy a contar las que podéis tener Y bueno si alguna se os ocurre más Pues también Y adaptar un poco lo que tengamos Estas de aquí Que bueno yo la tengo de este color Y también blanco Que tienen como esos adornos Y bueno estos se suelen llamar paneles Están catalogados como panel Estas son más cuadradas Lo que serían estas líneas de aquí Luego tenemos esta de aquí Que está muy bien Porque veis que tenemos como una especie de raíz Donde puede ir el metracrilato Como os voy a enseñar Este es el metracrilato Pues podría ir aquí Vale ya Perfectamente Para poder sacar y meter el metracrilato Porque en la vitrina esta que he construido Es importante poder sacar y meter el metracrilato Pues para poder cambiar las minifiguras O si queremos hacer algún cambio o algo Y luego tenemos esta de aquí Que sería de cuatro Yo las he puesto de dos Porque las vi transparentes Y de cuatro no las vi transparentes Entonces pues se me antojó Iban a ser blancas en un principio de cuatro Pero vi las transparentes Y dije pues bueno Así juegan un poco con el metracrilato Luego para las esquinas En mi caso pues Ya os digo que tuve que adaptarlo al metracrilato Y las medidas del metracrilato Ya cada uno lo que tengáis Pues utilicé este tipo de esquina Vale en mi caso Pero también hay esquinas de dos por dos Y si las queréis utilizar para vuestra vitrina Pues también Y ahí es donde va a tener la sujeción en la esquina El metracrilato Como luego veréis Pues cuando ya esté creada la vitrina Vamos a ponerla aquí otra vez Yo la puse blanca Y bueno Esa es una de las partes Para que el metracrilato pues pueda entrar bien El fondo de la vitrina Esta parte de aquí Está hecha con la medida de Para que entre el metracrilato Y no dé a las minifiguras Pues aunque fueran anchas Por eso de aquí os he dicho las medidas Que son las que yo he utilizado Para que la minifigura Entre dentro de la vitrina Con el metracrilato Sin ningún problema Igual que los expositores La base de lo que sería el marco Tiene que ser de dos ¿Vale? De ancho Con dos struts de ancho ¿Para qué? Pues para hacer En este caso mío ha sido esto Que sería como embellecedor Con piezas lisas Igual compré las más largas Que tenían lisas Pues para hacer lo que es El efecto de marco Y luego pues aquí Que sería donde iría el metracrilato Ahora cuando lo metamos Aquí en la parte de atrás Sería la parte de arriba Esto de aquí lo he dejado liso También con ladrillos de dos Por la medida que tengáis En este caso tenía lo que eran Lisas ties De dos por uno Pero si tenéis igual Pues de cuatro por dos Pues vendría mejor Como os enseño aquí En el programa de estudio Y por aquí es por donde va a salir El metracrilato Que sería la parte de arriba Por aquí saldría Y no hay problema ¿Vale? Porque no se sale Y ahí es donde manejaríamos El metracrilato En la parte de abajo Pues sería esta de aquí Aquí veis que también sigue el marco Y aquí es donde se mantendría El metracrilato Igual aquí pues he hecho la parte lisa Y luego en el otro lado Que sería esta parte de aquí Pues he tenido que hacerlo al contrario Para adaptarlo a la medida Y veis que las piezas del marco Están en esta parte de aquí Y luego las piezas líneas Están aquí Para adaptarlo Y así El metracrilato Entra perfectamente Que ahora os voy a enseñar Pues como entra Por aquí meremos El metracrilato Ahí lo adaptamos Un poquito A ver que me quemo Con el foco Verás tú La que lío Y lo vamos metiendo Depacito A ver Ahí Así Vamos a ver Ahí Ahí Y ya estaría dentro ¿Vale? Ya tenemos El metracrilato Dentro Y las minifiguras Protegidas Estos de aquí Es un rollo Porque como son de 2x2 Pues muchas veces Las piezas de Lego Si no están bien alienadas Alienadas Como si son alienígenas El metracrilato va chocando Entonces hay que tener cuidado De ir un poco Dirigiendo la pieza Con el metracrilato Hasta meterlo Aquí dentro Y ya pues Como tenemos aquí En este cuadro Ya de aquí abajo No pasa Para sacarlo Pues igual Tiramos de aquí Y va saliendo Yo las piezas No las he pegado Pero si vosotros Queréis pegarla Pues podéis hacerlo Más que nada No lo he pegado Porque bueno Lo hice La he tenido expuesta En mi pared No he tenido ningún problema Y si de mañana Me apetece desmontarla O hacerla de otro tipo de color Pues no tengo que andar Despegándolas Que sería imposible No tengo que andar Pues haciendo Niapas Ahora os he dado la vuelta Como al micrófono Ahora os he dado la vuelta A la vitrina Para que veáis Pues como es Y veis que las dos bases Están pegadas Bueno pegadas Están ancladas Con sus estuts Y mirad Aquí Vale Aquí no hay manera Pues de poner Nada Pues luego Para ponerla en la pared Esto luego Os lo explico Entonces ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Vamos a darle la vuelta Y unirlas Pues con piezas En mi caso Las que tenía Para que queden unidas Y no se caigan Ni se partan Ni nada por el estilo ¿Qué fue lo que hice? En mi caso Dije Pues voy a hacer algo original Algo divertido Algo diferente Y lo que tú dices Son placas O planchas Las que tenía de colores Pues de 2x4 De 2x2 De 6x2 De 8x2 Las que tuviera Y iba un poco jugando Con el fondo Pues una especie De arcoiris El fondo es importante A la hora de hacer la vitrina Porque dependiendo del fondo Luego pues así Van a resaltar Las minifiguras Si vais a hacer ciertas temáticas Pues que los fondos Sean claros Y lo que luego serían Los bordes O los marcos Fuera el tema Oscuro O fuera el color oscuro Por ejemplo Si hacemos Una temática De minifiguras de Batman De nuestra colección De minifiguras de Batman Pues yo pondría Lo que sería El fondo amarillo Todas las piezas amarillas Y luego lo que sería El fondo Pues las pondría negras En el caso De minifiguras de Superman Pues haría lo mismo En las de Star Wars Voy a hacer una colección De minifiguras De Darth Vader Pues no puedo coger Y poner un fondo De color negro Y lo que sería El marco De color blanco El marco No pasaría nada Pero si pongo Minifiguras negras En un fondo negro Pues no resaltaría La minifigura Si cojo y pongo Y pongo un fondo blanco Y pongo todos los Darth Vader Que tengo Que suelen ser De color negro Pues la minifigura Resaltaría más Porque en la piscina Lo importante realmente Es la minifigura Que resalte la minifigura Que podamos ver Las minifiguras Ahora vamos A lo que serían Con las estanterías O los reposaminifiguras Que son estos de aquí ¿Cómo colocarlos? ¿Cuál sería la alternativa? Yo me hice Con estas piezas de aquí Que se llaman Están llamadas Al grupo de bracket Que son Que tienen bastantes Estup Por varios lados Varios anclajes Y yo bueno Pues puse estas De varios colores Pero ¿Qué pasa? Que hay algunas minifiguras Que sí que les vale Pero hay otras Que son más anchas De atrás Por ejemplo Como tenemos aquí La de Batman Que es más ancha De aquí del fondo Que tuve que hacer Vamos a quitarla de aquí Esta opción Que es ponerle Bases Bueno en mi caso Fueron de 2x1 Para conseguir 2x2 Tuve que hacer Dos niveles Para hacer Lo que es La medida Del fondo Para que entrara La minifigura de Batman Que por detrás Tiene la capa Y tiene lo que es Donde tiene los Batmuberas Estos como me llames Que no me acuerdo Para poderlas Meter aquí Y que entrara Con el chico cohete Pues he hecho Lo mismo ¿Vale? He puesto Lo que son Dos bases De 2x2 Bueno Esta se ha quitado De 2x2 ¿Vale? Para que Como es un poco Más ancha De minifigura Normal Pues que pudiera Entrar Las medidas Que yo He hecho Entre Lo que sería Base Y base De minifigura Pues un poco Vais tomando La medida De las minifiguras Que queréis Ir poniendo ¿No? Porque no todas Son de la misma Altura Hombre Si es una minifigura Base Son todas De la misma altura Pero si por ejemplo Batman Tiene lo que es Sus orejas El chico cohete Tiene el cohete Por ejemplo Aquí tenemos La minifigura De strike De los gremlin Que esta me costó Y he puesto Esta pieza diferente No esta de aquí Porque sus pies Tienen una forma Diferente Tiene ahí como Una forma Arcada Luego a la hora De poner No podía Entonces tuve que Adaptarlo Pues con lo que sería Este tipo de bracket Aquí Esta pieza La puse aquí Y luego Le puse de color naranja Porque Aprovechando del color Base El embellecedor Lisa Y luego Le puse así Porque si no Pues no había manera Hay que adaptarlo Un poquito A las minifiguras Que queramos Exponer Aquí Con el Boba Fett Blanco Como lo veis Ahí Vamos a ver Sube, sube, sube Pues pasó lo mismo Tiene la parte de atrás Que es un poquito Más ancha Que una minifigura normal Y tuve que hacer La base esta De dos Bases Para hacer La anchura De la minifigura Que entre bien Un poco pues Jugar así De las minifiguras Que tengamos Respecto a los colores Pues igual Jugáis un poquito Según la base Yo compré De varios colores Si que me ha pasado Una cosa Que no calcule bien Y hay algunas Que tengo que cambiar Pero eso ya lo haré Cuando vuelva a hacer Un pedido A una web Porque no voy a hacer Un pedido Para tres piecencillas Entonces ya Lo tengo apuntado Un poquito Y ya para la próxima Pues la pediré Si no tenéis esas piezas Pues podemos hacer El apaño Pues de estas de aquí Como os he enseñado Que es poner Estar aquí Una de dos por uno Luego poner Este tipo de bracket Poner este tipo De bracket Vale Que sea así Ponemos aquí Y de aquí Le dejamos sitio Y luego cogemos Una lisa Pues si no tenemos Una lisa Pues una normal De dos por uno Y ya tenemos Para poner aquí Nuestra minifigura Si nos pasa Que no tenemos De estas Que tenemos que hacer El apaño De las dos bases De dos por dos Pues también podemos Coger la opción Una de uno por uno Otra de uno por uno Otra de uno por uno Del color que tengamos Y luego lo que hacemos También es coger Otro bracket Vamos aquí Y luego la pieza Como digo yo Tile embellecedora Si la tenemos Y si no La podemos dejar así O con otra de dos por uno O lisa Y ya tenemos Para poner Nuestra minifigura De Benny Que es una de las Más anchas Por los tanques De oxígeno Y ya podemos Ponerlo aquí Y quedaría así Sin ningún problema Ahora llega La parte complicada Que es Como podemos poner Nuestra vitrina En la pared Dado que La parte de atrás No hay manera De poner Ninguna pieza De Lego Que ancle Para que se sujete En la pared De ahí Siempre digo Que me hubiera gustado Que estas bases Que son muy guapas Para hacer nuestras construcciones Vengan por la parte de atrás Así Estas maneras Para poder anclar piezas Pero como no es así Pues me las he tenido que ingeniar Con esto de aquí ¿Vale? Que es Una cosa que he comprado en Amazon No es muy cara Que lo que se hace Es Se pega aquí la pieza Viene con otra pieza Que va a la pared ¿Qué pasaba? Que yo lo ponía Y se descolgaba De hecho se cayó la vitrina No se rompió ni nadie Y se desmontó nada Así que eso es que está Su construcción Robusta Abajo os dejo el link Por si queréis echarle un vistazo Cómo es el sistema Hay un vídeo también en Amazon De cómo hacerlo Cómo ponerlo Y yo hice un apaño Para que no se cayera De mi pared Que como está pintada Con gotelé Y todo eso A lo mejor por eso No pegaba bien Y lo que hice Fue poner unas chinchetas Al poner las chinchetas Con esa parte Pues ya no hay ningún problema A la manera de poner Como si fuera una clax Al sonar clax 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 Y se pone perfectamente Otra idea que se me ocurrió Pero ya fue tarde Porque pensaba Que no tenía estas piezas Es si tenemos Este tipo de pieza Que es de Lego Que para mí son muy importantes Porque podemos hacer también Muchas cosas Que más adelante haré Lo que podríamos hacer Es con pegamento De este extra fuerte Pegar la pieza En la base Y ya Como tiene aquí Un orificio Pues ahí Poner Pues lo que ya Pudiéramos poner Alguna cosa Que va clavada A la pared Yo lo hice De la manera que os he dicho Con este producto De Amazon Que no costó mucho Pues me ha ido bien Y os voy a enseñar Pues como lo pongo En la pared Otra idea Que también me vino a la mente Por si queréis Pues también Tomar como tips En algunos centros comerciales O en algunas tiendas O en AliExpress O en Amazon Donde venden bases Que no son de la marca Y que sí que vienen Con esta parte de atrás Que sí que podemos ya Construir Y poner piezas Esta es de Lego Que quede claro Porque yo pues Me gusta que sea Lego Es una manía mía Como queráis llamarlo También está la opción Coger las que no sean De la marca Y con este tipo de pieza Que veis aquí Que es como un puente Pues al darle la vuelta Lo que hacemos Es ponerlo así Que es como tengo yo Mi plaquita De lo que sería YouTube Vamos a ver Y ya podríamos Tenemos aquí ya La manera de colgarlo Lo reforzaríamos un poco Si es un cuadro muy grande Para que no Se despegara este Pues es una cosa pequeñita Con esto Si es grande Lo reforzáis Sería la manera De ponerlo a la pared ¿Vale? O sea Sería otra manera De disponer De Ponerlo en la pared Las que son De la marca Lego Si son grandes Pues no tienen este sistema Así que hay que recurrir Al pegamento Y esas cosas Mirad Este es el sistema Que yo Se supone que esto Va pegado Pero a mi Pues no No pega bien Y lo que hice Fue ponerle Chinchetas Como podéis ver ¿Vale? A las cuatro partes Porque bueno No quedaba Bien pegado A lo mejor Con vuestra pared Si se pega Con la mía Pues no No se pega Eso que hay que limpiarlo Con el polvo Y todo eso Quirarle polvo Pero nada No funcionó Le puse las chinchetas Y ya si que funcionó Y os voy a enseñar Pues como se pone Para poder Anclarlo aquí Lo he hecho así Porque es que si no No había manera Con la cámara Con el micro Me era difícil Y entonces Lo que he hecho ha sido Anclarlo de la parte de abajo Y ahora os voy a explicar Aquí Tiene que estar Cuadrando Con lo que sería Lo de la pared Aquí En los cuatro lados Y una vez Que lo hemos cuadrado Pues tiene que sonar Clack ¿Veis? Uno Y dos Y pues bueno Ya estaría Lo que sería Colocado Perfectamente Pues para que Nuestras minifiguras Estén aquí Expuestas En mi setup O donde hago yo Mis vídeos Mirad Tengo toda la pared Esta parte rajada No sé por qué motivo Y bueno pues Tengo que pintarlo Pues Y tengo que sanearlo Eso ya lo haré Más adelante Cuando tenga Cuando tenga Bastante tiempo Tendré que Pues emprestecer Arreglarlo Porque esta raja aquí Está muy mal Muy mal Pero que está pendiente Ahí está Mirad La vitrina La voy a llenar De mis minifiguras Preferes Y minifiguras Importantes De mi colección Que tengo Y ese será El próximo vídeo Por si Bueno Queréis ver Qué minifiguras Son las que tengo Cómo queda Lo que sería La vitrina Llena de 48 minifiguras Que esta vez Han sido 48 Pero pueden ser Más grande O más pequeña Me gustaría hacer Más vitrinas De estas No sé de qué tamaño Pues para más minifiguras Lo que no sé Es dónde las expondría Pero es una técnica Que yo voy a seguir utilizando Pues para mis minifiguras Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que os haya servido La vitrina que me he marcado Que os haya dado ideas Para hacer vuestras vitrinas Que me despido de vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós